¿Qué es la camiseta celeste? En el marco de la Copa Provincia de Buenos Aires, con singular suceso, porque ustedes ya verán que aquí luce la copa que acredita que las uruguayas fueron vicecampeonas de esta copa en donde cotejaron fuerzas con selecciones importantes. Uno sabe que, por ejemplo, Estados Unidos es potencia a nivel mundial en el fútbol femenino. Tuvieron que enfrentarse con las anfitrionas, con las argentinas. Le ganaron a Chile. Fue una experiencia que, más allá de los resultados, debe haber sido importante para precisamente el crecimiento deportivo y personal de estas chicas. Y tenemos aquí una representación que vienen a charlar un poco de cómo es este proceso. Primero que nada, presento a Ariel Longo. Bienvenido, Ariel. Coordinador y entrenador, además, de las selecciones nacionales femeninas. Y a dos de las destacadas jugadoras que tiene el equipo uruguayo. Está aquí a mi lado Antonella Ferradanz, que juega en Progreso. Y también Esperanza Pizarro, que es de Palmirense. Bienvenidas. ¿Cómo les va? Muchas gracias. Bueno, a ver, Ariel, cuando se va a participar de un cuadrangular como este, ¿se va a buscar el resultado, la copa, en este caso, el vicecampeonato? O otras cuestiones, como por ejemplo lo que acredita esta plaqueta, que es el premio al Fair Play que obtuvo este equipo. ¿Es un cúmulo de experiencias todas positivas, más allá de los resultados? Claro. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, porque el fútbol de mujeres necesita toda esta clase de interiorizar a la gente sobre las actividades que se tienen. Sí, no es sub-20, es sub-17. Es la categoría mundialista que estamos adquiriendo experiencia paso a paso. Y bueno, el primer objetivo es adquirir esa misma experiencia para poder volcarla de algo que se está acostumbrado como el fútbol local a la transferencia de lo que es un fútbol internacional con dimensiones totalmente diferentes en cuanto al ritmo de juego, en cuanto a dinámica y en cuanto a la parte física. Y bueno, nos quedamos muy satisfechos. No es un tema de haber quedado en una segunda posición porque el que salió primero fue Estados Unidos. Y capaz que vamos a rememorar un poco, creo que en la escopla del payador perseguido, dice que me doy por bien pagado entrando atrás del primero. Pero se hizo una muy buena campaña. Aparte, voy a destacar, como me corresponde, porque las muchachas en el segundo tiempo contra Estados Unidos, habiendo perdido 4 a 1 el primer tiempo... Terminó 4 a 1 el primer tiempo. ¿Eh? ¿Pataron 7 a 7? Lo que le faltó fue el soltarse a enfrentar a la potencia. Y en el segundo tiempo, luego de la charla del vestuario y de felicitarlas incluso perdiendo 4 a 1 por cómo estaban desarrollando el partido, pero le faltaba ese quiebre. En el segundo tiempo fue algo, para mí fue memorable como se jugó. Fue admirable. Imagínate que Estados Unidos en el segundo tiempo tiene 5 tarjetas amarillas y una expulsión faltando 5 minutos ganando 4 a 1. ¿Qué necesidad tenía? La sincomodó. ¿Eh? La sincomodó. La verdad que fue. Y después los partidos, como dijiste, con Chile, con Argentina, con Anfitriona, bueno, fue muy positiva la actuación de nosotros. Esperanza, vos sos del interior. Sí. Jugás en palmirense. ¿Desde cuándo jugás al fútbol? Al fútbol empecé en el Bavi a jugar a los 5 años. 5 años. O sea, desde muy chiquita ya sabías que era el deporte que te gustaba. Sí. ¿Sí? Y cuando lo comentaste así en tu círculo, en tu casa, recibiste inmediatamente el apoyo de, bueno, ir a buscarte un equipo del fútbol o hubo que convencer a la gente de tu casa. Cuando comenté en mi casa que me gustaba el fútbol, que quería jugar, mi madre pensó que era un capricho de chiquita nomás, que quería jugar, y me dijo que todavía no tenía edad para ir. Lo comenté a los 4 años. Y esperé un año, un año, y cuando cumplí 5 le dije que quería ir. Y ahí se dio cuenta que quería eso y me llevó a aprobar. Y sos delantera. 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 Delantera goleadora, veloz, ¿qué características tenés? Sí, goleador. Goleador, muy bien, muy bien. Bueno, y en tu caso, Antonella, ¿desde qué edad juegas al fútbol? Desde los 6 años. Desde los 6 años también, muy joven, muy chiquita. ¿Y cómo fue eso de empezar a jugar al fútbol? ¿Dónde fue? En el Bavi, con varones. Con varones. Eras la única niña en un equipo de varones. Bien. ¿Y qué tal te trataban los compañeros? Bien. ¿Y los rivales? Me trataban bien, pero como yo los conocía todos de la escuela, eran todos mis amigos. ¿Los rivales también? Sí. Ajá. ¿Y en tu casa tampoco hubo ningún tipo de obstáculo? No. Porque a veces, en esta sociedad de hoy en día, en donde cuesta hacer entenderla mucho, es que las chicas tienen todo el derecho, si tienen ganas, más allá las condiciones son de jugar al fútbol, quieren jugar al que jueguen al fútbol, a veces uno advierte que hay ciertos tabúes, ¿no? En cuanto a una niña jugando al fútbol, vos no tuviste problema. Por suerte, no. ¿Y sos lateral izquierda, lateral por izquierda? ¿Con proyección o más bien con marca? Marca. Marca. ¿Sobrado va a pasar? Bueno, más allá de lo que representan los orígenes, defender a Uruguay, y en un torneo internacional de estos, debe representar un orgullo muy importante, ¿no? ¿Cómo fue la sensación de defender la camiseta del país de ustedes? Un orgullo. ¿Sí? Te da sensaciones raras, tenés reacciones raras. ¿Tu caso? Y creo que defender a Uruguay todo nos gusta, si es masculino o femenino, y nos da sensaciones lindas, creo que todos lo disfrutamos de vivir, las 22 compañeras que viajamos, e incluso las que no están participando de la selección, todos quisieran estar, tenemos muchas gurisas atrás que quisieran estar donde estamos nosotras, y por eso seguimos trabajando, para que cada vez crezca más. Ariel, esta selección se puede decir que es bien representativa de todo el país, porque hay muchas chicas que son del interior, has hecho junto a tu equipo de trabajo, nuestro estimado amigo Carlitos Pinajo y todo, una búsqueda en el interior del país importante también. Sí, esa búsqueda comenzó previo al sudamericano de Venezuela, de 2016. porque el interior tiene ciertas ventajas con respecto a la endurance que tienen que tener las futbolistas, juegan con varones y contra varones, de repente por la escasez de equipos deportivos femeninos. y bueno, salimos en una recorrida ahí, la mitad del plantel fue nacida en el interior. Este plantel, a pesar de que muchas han sido la transferencia del interior para acá, también tiene la mitad del plantel de chicas nacidas en el interior. Y tiene una particularidad, que la base del equipo va a llegar al mundial, por ejemplo Esperanza, ya tiene dos sudamericanos arriba, y va a tener tres sudamericanos a pesar de su edad. Es una experiencia importante que vaya acumulando. Y habla también un poco de la seriedad del proceso que se está desarrollando. Bueno, recordamos que el mundial va a ser acá, en Uruguay va a ser sede de este mundial. Noviembre. Una linda responsabilidad para ustedes, ante su público, ante su gente, tener que defender, más allá de que, bueno, esperemos puedan estar en la consideración del entrenador, pero en noviembre va a ser el mundial acá en Uruguay. No sé, ¿hay alguna instancia de convocatoria? Capaz que hay muchas chicas ahora que están mirando. Aquella niña o chica que quiera jugar al fútbol femenino, ¿dónde le aconsejan que vaya? ¿Al club del barrio? Y están los clubes, ahora hay una ley o una regla que se impartió de que los equipos que participen en torneos internacionales deben tener fútbol femenino. Si vos has visto, de repente hay equipos importantes que han empezado a tener el fútbol de mujeres. Y bueno, eso, aparte del boom de la mujer, ¿viste cómo es la mujer? El boom crece de una manera impresionante. Consigue todo lo que quiere. Era impensado que hace años nosotros pensábamos que una mujer le pegaba a otra mujer y estábamos locos con la vida. Cris Namu salió campeona del mundo pegándole a otra mujer. Es decir, se insertan en la actividad que tiene y la desarrollan con muchísima pasión y con muchísimas ganas. Está muy bueno. Bueno, felicitaciones por todo lo conseguido hasta ahora. Y bueno, mucho éxito en lo que se viene, más allá de los resultados que a veces dependen si la pelota entra o no, avatares del juego. Lo importante es ir acumulando experiencia y hacer cada vez más fuerte al fútbol femenino aquí en nuestro país. Gracias por la visita. Estudian además, ¿no? ¿Sí? Estudian. Están en la etapa de liceo, ¿no? Sí. Es condición sin ecuado. Es condición. Es importantísimo, ¿no? Entrenan, pero también. Si no tienen club o no tienen estudio, no están en la selección. Y entrenan todos los días. Sí. Y les da el tiempo igual de tener buenas notas, que les vaya bien en el liceo. Sí, por ahora. ¿Sí? ¿Eh? Está bien. No voy a preguntar por otras cuestiones personales porque no corresponde. ¿Por qué? A ver, yo digo, y si tienen algún novio, y capaz que pueden entrenar juntos, si les gusta el fútbol, ¿no? A ver, pase corto, espacio reducido, en fin, ese tipo de cosas que tanto nos gusta hacer. Bueno, muchas gracias por la visita. Felicitaciones, ¿eh? Y a seguir trabajando, a seguir mejorando y estaremos pendientes de cómo sea toda esta preparación para el Mundial y obviamente de cómo le vaya a la selección. Y ahora, en marzo, en pocos días, tenemos el sudamericano. ¿Dónde es el sudamericano? En Argentina. En Argentina. Sí, en San Juan. ¿Cómo las ves? ¿Vienen bien? ¿Eh? ¿Vienen bien? Yo tengo mucha esperanza. Y la tengo al lado. Bien metida, Ariel, bien metida. Muchísimas gracias por la visita.